El uso de dióxido de cloro, una sustancia utilizada para desinfectar como supuesta alternativa contra la COVID-19, ha generado en Bolivia una polémica hasta el punto de que las autoridades advierten de procesos penales por sus riesgos para la salud. Parte de la explicación está en la desesperación de la población ante un sistema hospitalario poco efectivo, dijo la directora del Centro de Información de Medicamentos de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Teresa Rescala. La experta mencionó que las noticias sobre gente que muere en la calle, de que todo estaba rotado en los hospitales y de la inseguridad de recibir atención pronta en caso de un contagio, generan que una parte de la población crean soluciones como las que se atribuyen al dióxido de cloro. El Ministerio de Salud ha anunciado juicios penales para los que alienten su uso, después de que el Parlamento esté tramitando una ley para la producción del químico, defendiendo su aplicación en pacientes con coronavirus y en redes sociales circulan protocolos de aplicación, pese a las alertas de entidades sanitarias sobre los riesgos que conlleva su consumo. Unas 60.000 personas lo han adquirido en farmacias, formando largas colas a diario en Cochabamba. Bolivia reporta unos 2.400 fallecidos y más de 65.200 casos de COVID-19, en un país de 11 millones y medio de habitantes, lo que según distintos estudios lo convierte en uno de los más afectados del mundo por la pandemia en comparación a su población.